¡Sus Majestad de los Reyes Magos de Oriente! Ya están aquí en Nueva Andalucía con la banda que le va a acompañar a la Poyinica. Y bueno, vamos a ver la escarrosa y todo lo que nos trae los Reyes Magos. ¡Feliz Día de Reyes a todos ustedes y sobre todo a los niños! Que les traigan todo lo que han pedido y sobre todo, que no pierdan nunca la ilusión. ¡Vamos a recibir a los Reyes aquí desde Nueva Andalucía! ¡Sus Majestad de los Reyes! ¡Sus Majestad de los Reyes! ¡Sus Majestad de los Reyes! Y mi amor, así vale, cojan todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de verdad eso no fue por aquí